...de menor crecimiento. Parece que no ha podido mantener el ritmo de reformas que los gobiernos anteriores venían impulsando. Pero no obstante, es un país confiable, un país que se ha mantenido abierto al comercio internacional, que tiene una administración pública sana, que tiene un nivel de corrupción bastante bajo. Digamos, yo creo que Chile está bastante bien en ese sentido. Perú es la gran, llamémosle así, novedad o sorpresa en América, en el continente. Y en este momento es una de las economías que está más preciada, llamémosle así, en el concierto de las naciones. Tan es así que goza de una alta credibilidad. Los títulos de Perú tienen una buena calificación. Y la política que está siguiendo es, desde el punto de vista fiscal, es bastante conservador. Y a mí me ha llamado mucho la atención sobre el grado de adelanto que ha tenido Perú en el manejo de los instrumentos más modernos en materia de política presupuestaria y en materia de política monetaria. ¿Cuáles son los efectos de la crisis y sus consecuencias en la República Argentina? En esta parte, en la charla con Humberto Petraí, nos detenemos concretamente en la economía nacional. ¿Cómo golpea la crisis, igual que en los países desarrollados? Y fundamentalmente lo consultamos sobre qué medidas debería tomar el gobierno nacional en torno a este aluvión que llega desde el exterior. Estas preguntas se las hicimos a Humberto Petraí. Él respondía lo siguiente. Bueno, Argentina no va a escapar naturalmente, no va a poder escapar de la crisis financiera internacional. No obstante, creo que las condiciones no son tan graves como las que son en el primer mundo, digamos así. Argentina no tiene un sistema financiero tan sofisticado como el que tiene Estados Unidos. No hay un problema de endeudamiento grande por parte de la gente en el sector inmuebles. Y los instrumentos que se utilizan son relativamente simples. De modo que no habría que esperar que se produzca un contagio por el lado financiero. Vamos a sufrir por el lado de la disminución de las exportaciones, por el menor valor de nuestros productos. Y por, en esto sí, tenemos por el cierre de los mercados de crédito. El cierre del mercado de crédito se está produciendo por dos cosas. La menor disponibilidad de liquidez, la menor disposición al riesgo que tiene todo el sistema financiero, en particular los bancos. Y Argentina tampoco no ha hecho las cosas demasiado bien. Tenemos una deuda flotante allí, no resuelta, de 30.000 millones de dólares, más 6.000 millones que no se han arreglado con el Club de París. Y lo que no se dice mucho, pero tampoco hay cifras sobre esto, la Argentina tiene 45 juicios, el país que más juicios tiene, en CIADI, CIADI es el centro de resolución de conflictos que administra el Banco Mundial y que tiene que ver con la violación a las normas de inversión, en particular la cancelación de concesiones, etc. Y ese es un pasivo contingente que tenemos muy poca información y que puede ser importante. El gobierno tiene que generar, tiene que acercarse al mundo. El gobierno tiene que tratar de abrir de nuevo las puertas al sistema financiero, tiene que sincerar un poco su economía. Es impensable que una economía que aspira a jugar en primera tenga los índices de precios que nosotros tenemos o que esté escondiendo las cifras o que dé con mucho retraso la información que corresponde. Yo creo que ese es un aspecto importante. El otro aspecto va a ser llegar a generar un déficit, un superávit importante. Y en esto quiero también hacer una reflexión. El déficit, mejor dicho, el saldo de las cuentas fiscales no refleja el real saldo. Porque hay por lo menos dos elementos que no están contabilizados. Uno que es esta cuestión de los pasivos contingentes que se originan en la deuda externa. Y la otra, mucho más grave todavía, es que los intereses de la deuda externa se están contabilizando como por el principio de caja. Cuando nosotros en el presupuesto seguimos el principio de lo de vengado. ¿Qué quiere decir esto? Seguir el principio de lo de vengado quiere decir que cuando se genera una deuda esa deuda tiene que estar reflejada en el saldo de las cuentas fiscales. Y aquí como ha habido varios créditos que han tenido un periodo de gracia ese periodo de gracia se ha contabilizado como si no desvengara interés. Y devenga interés. Eso se está acumulando. 5 o 6% de esa deuda no está reflejada. Humberto Petray, ahora sí nos metemos en la economía nacional. Con Petray analizamos el conflicto con el sector agropecuario. Para él son buenas las retenciones como influye este conflicto también en las economías regionales y provinciales. Y desde dónde el gobierno nacional tendría que tomar las decisiones económicas. Veámoslo. Yo pienso que yo no lo discutiría el tema en términos de distribución de la riqueza. Porque creo que no hay demasiados argumentos en términos de la... Yo creo que el gobierno en términos de distribución del ingreso me parece que tiene razón o por lo menos es muy difícil sostener la otra postura. Pero yo lo defiendo en términos de eficiencia. Y evidentemente el sistema de las retenciones es un sistema muy, muy ineficiente. Sería mucho más lógico captar los mismos ingresos por dos fuentes. Una por una buena administración de los impuestos a los ingresos y otra por el impuesto a la tierra, que debiera funcionar muy bien. Acá desafortunadamente el gobierno perdió, y esto tal vez sea el producto de este federalismo imperfecto que nosotros tenemos, la posibilidad de captar parte de la renta agrícola a través de un impuesto a la tierra. Las valuaciones fiscales no han acompañado el valor de las tierras. Y bueno, ya está. La provincia tiene pocos recursos y todo. Yo creo que en términos de eficiencia yo diría que habría que bajar las retenciones. Estamos con un nivel de producción mucho menor que si siguiera un sistema eficiente en materia de asignación de recursos. Si nosotros realmente respetáramos los incentivos económicos tendríamos un nivel de producción agrícola mucho mayor y eso, digamos, por encima del rédito fiscal tiene un rédito enorme en la población, en la cuestión de generación de ingresos. Lo que está haciendo el gobierno es cambiar el título de la distribución. Lo va a sacar de un fondo y lo va a poner aquí. No tiene, a mi modo de ver, yo creo que no tiene mucho sentido. Es un parche más a un sistema muy imperfecto del sistema de coparticipación federal. Porque en el fondo le va a sacar después lo que le está dando por otro lado. Pero desafortunadamente no hay una discusión muy rica en la parte de economía. Yo veo más bien una discusión acotada a cuestiones de grupos y a cuestiones puntuales, pero no veo un examen serio tanto en el equipo gobernante como en la oposición respecto a hacia dónde hay que ir fundamentalmente en estas cuestiones de un eficiente manejo de la economía. Acá las retenciones fueron en su momento una herramienta útil. Pero yo creo que habría que haberla empezado a desmantelar hace ya mucho tiempo. Yo abogaría porque se vayan reduciendo gradualmente en el tiempo y los ingresos esos irán reemplazando, como digo, a través del impuesto a los ingresos y a través del impuesto a la propiedad. Me hace recordar lo que usted dice cuando era el momento justo para salir de la convertibilidad. Es decir, en el año 94, 95, se empezaba a preanunciar las dificultades que podía llegar a tener la economía en el futuro y se hace preanunciar también la... Humberto Petray. Bueno, finalizamos la entrevista con Petray con un análisis centrado en la actualidad económica de este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué valor del dólar? ¿El gasto público? ¿La confianza internacional? ¿Y los pros y los contras de la economía de este gobierno nacional? Veamos el take.